Musoukutensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 12. Capítulo 11. Mirando hacia el futuro. Cuatro personas, hombres y mujeres, estaban reunidos alrededor de una mesa en una cierta taberna. Un aura oscura yacía sobre ellos en medio del clamor de la habitación. Paul está muerto, murmuró el Inalice, la elfa con un brillante cabello rubio. Sí, lo está, estuvo de acuerdo Gis, el demonio con cara de mono que estaba mirando hacia el contenido de la jarra en su mano. Él protegió a su hijo. Así es como habría querido partir, dijo secamente Talant, el robusto enano con una gran barba. Su voz carecía de energía. Él debería haberse estado ahogando en su amado alcohol para este momento, pero no se veía para nada ebrio. No creo que él hubiera estado feliz, no con Zenith en ese estado, dijo Gis. El enano solo inclinó la punta de su jarra hacia atrás. Había sido un gran shock para todos cuando se supo que Zenith terminó siendo un cascarón vacío. Uno especialmente cruel, considerando que todos habían conocido a la persona enérgica y alegre que ella había sido antes del accidente. Aún así, ellos eran aventureros. La muerte siempre estaba a la vuelta de la esquina. Ellos habrían tenido la capacidad de aceptarlo incluso si ella hubiera muerto. Ella está viva, ¿cierto? Quien sabe, tal vez pueda ser sanada, dijo Talant, aunque estaba claro que él no tenía muchas esperanzas de eso. En ocasiones había historias de personas que eran afectadas por el veneno de un monstruo. En esas historias nunca alguien se había recuperado. Una vez que la mente se había ido, nada podía sanarla, ni siquiera la magia de sanación de nivel divino. Si algo le ocurría a la mente de alguien, no había forma de arreglarla. Incluso si ella de alguna forma vuelve a hablar y caminar, sus recuerdos no regresarán, dijo de pronto el Inalice. ¿Qué fue eso? De seguro hablas como si supieras mucho del tema, el Inalice. Talant la miró con sospecha en sus ojos. Solo estoy diciendo la verdad. El Inalice no lo explicó. Ella había vivido mucho tiempo, incluso más que Talant o Guis. El Inalice había dicho que ya había visto un caso similar en el pasado. Era probable que ella supiera algo, pero fuera lo que fuera, no iba a darles esperanzas de una recuperación de Zenit, así que Talant no siguió con el tema. El verdadero problema es el chico, dijo el enano. Sí, estuvo de acuerdo Guis, dejando salir la palabra en forma de suspiro. Rudeus, el hijo de Paul, ya había pasado casi una semana encerrado en su habitación. No es solo que el niño se esté sintiendo triste, continuó Guis, va más allá de eso. Es casi como si él también fuera un cascarón, dijo el Inalice. Rudeus ni siquiera respondía cuando ellos trataban de hablarle. Él solo asentía, con una mirada vacía en sus ojos, y decía, sí. Rudy era muy cercano a Paul-san, dijo la chica demonio de cabello azul. Roximigurdia había estado en relativo silencio hasta que el tema cambió a Rudeus. En lo profundo de su mente, ella imaginaba al joven Rudeus hablando de esgrima con Paul. Sin importar cómo lo venciera Paul en batalla, Rudeus volvería a ponerse de pie y seguiría balanceando su espada de práctica, con una mirada de enojo en su rostro. Él había sido la encarnación del talento. Para Roxy, se había visto como si él hubiera disfrutado mucho aprender esgrima con su padre. Era una cegadora fuente de envidia para ella, dado que Roxy nunca había compartido tales momentos con sus propios padres. Bueno, entiendo cómo se siente el jefe, dijo Guis, pero va a ser malo si las cosas siguen así. Estoy de acuerdo. El Inalice asentó sus palabras asintiendo con su cabeza. Rudeus no había comido desde ese día. Incluso cuando aquellos a su alrededor lo alentaban a hacerlo, él solo decía, claro, pero no mostraba señales de hacer más. Él sí parecía estar al menos tomando agua, pero se estaba haciendo más delgado con el paso de los días. Sus ojos estaban hundidos y sus mejillas estaban comenzando a verse horriblemente delgadas. Él parecía mostrar la sombra de la muerte en su rostro. Si se dejaba solo, no sería una sorpresa que realmente siguiera el camino de Paul. Todos los presentes pensaban eso. Después de una pausa, Roxy continuó. Me gustaría hacer algo para tratar de animarlo. La mirada de Guis se posó en el Inalice. No decía siempre que era importante divertirse en un momento como este. No puedo ayudarlo a divertirse, respondió inmediatamente ella. Roxy fue la única que no entendió de lo que hablaban. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Guis y Talán intercambiaron miradas y fruncieron sus labios. Roxy frunció sus cejas, con sospecha. El Inalice San, ¿tienes alguna clase de plan? Una pausa. No, no lo tengo. La elfa mantuvo su cara de póker. Bueno, como debería decirlo. Guis se rascó su mejilla mientras Talán inclinaba hacia atrás su jarra del desinterés. Un, eh. Bueno, en ocasiones como esta, lo mejor es tratar de disfrutar al máximo e intentar olvidar. Disfrutar, repitió Roxy, confundida. Los hombres son simples. Dalsalcol, una mujer con la cual acostarse, y ellos sentirán esa ola de alegría por estar vivos. Les devuelve un poco la energía. Es decir, sí, no va a regresarlos a como eran, pero es algo. Ah. Ah, bien, ahora lo entiendo. Roxy finalmente entendió lo que él estaba diciendo. Y más importante, lo que estaba tratando de conseguir que el Inalice hiciera. Bueno, supongo que tienes razón, así son los hombres, sí. Sí, sus mejillas se sonrojaron completamente y su mirada se posó en su regazo. A los hombres les gustaba tener sexo con mujeres cuando estaban deprimidos. Ella estaba segura de haber escuchado esa historia una vez. Era cierto que los mercenarios en particular, a quienes les gustaba pagar los servicios de las mujeres antes y después de la batalla, lo hacían para olvidar el propio miedo. Después de completar una misión donde su vida había estado en juego, muchos hombres visitaban los burdeles. Pero cuando Roxy pensaba en Rudeus y el Inalice juntos, una nube oscura se posaba sobre su corazón. El Inalice. Gis se dio la vuelta hacia ella. Tú siempre dices, desde que puedo recordar, que eres buena consolando hombres con el corazón roto. Así es. Roxy comenzó a pensar. Era cierto que el Inalice tenía un talento para esa clase de cosas. Ella tenía relaciones diarias con un número indeterminado de hombres, y Roxy había escuchado que el Inalice era increíblemente hábil en lo que hacía. De seguro era posible para una mujer con su nivel de experiencia animar a Rudeus. La idea la deprimía, pero ¿qué más podían hacer? ¡Qué inusual! Normalmente estarías muy interesada en alguien en la clase de estado en el que está el jefe ahora mismo. Roxy no podía soportar ver el estado actual de Rudeus. El Inalice se sentía igual, ella quería ayudarlo, consolarlo. Pero también sabía lo que pasaría una vez que regresen a casa si ella sucumbía y usaba su corazón roto como una excusa para acostarse con él. Ella estaría traicionando a Cliff, traicionando a Sylvie. Incluso Rudeus no sería capaz de soportar eso. Así que el Inalice dijo lo siguiente. Incluso para mí hay personas con las que no puedo acostarme. ¿Por qué no, Rudy? Dijo Roxy, apretando sus labios. Ella fijó su mirada en la otra mujer. ¿Sabes lo mucho que él está sufriendo? Porque, comenzó a decir el Inalice, pero entonces lo recordó. Roxy aún no lo sabía. Porque la persona con la que él está casado, su esposa, es mi nieta. ¿Qué? La jarra se soltó de la mano de Roxy, con su contenido derramándose por doquier antes de que ésta rodara de la mesa y cayera al suelo con un sonido seco. ¿Qué? Rudy está casado. Sí, lo está. Y pronto nacerá su hijo. Ah, así que es cierto. Bueno, es decir, por supuesto que sí. Rudy ya está en esa edad. Roxy no pudo ocultar completamente lo conmocionada que estaba mientras se agachaba para recoger la jarra en el suelo. Ella la llevó a sus labios sin pensarlo antes de recordar que ya había derramado todo su contenido, así que ordenó otra. Un, me gustaría el alcohol más fuerte que tengan. Sus ojos se movían mientras ella cruzaba sus brazos sobre su pecho. Matrimonio. Es verdad, incluso Rudeus podía casarse. Sí. Era normal. Al menos, eso era lo que ella estaba tratando de decirse a sí misma. Entonces Roxy recordó cómo se había comportado en el laberinto y apretó sus dientes. Ella había coqueteado con él, pensando que estaba soltero. Rudeus había sido receptivo a un nivel que ella nunca antes había experimentado, pero tal vez la única razón por la que no la había rechazado inmediatamente fue debido a que ella era una conocida. Desde la perspectiva de otras personas, debe haberse visto muy gracioso, como una comedia para morirse de la risa. Roxy quería gritarles. ¿Por qué nadie me dijo? Pero la queja permaneció atorada en su garganta. En fin, sus sentimientos no eran lo que importaba ahora mismo. Aún así, incluso si él está casado, esta es una emergencia, no podría ser perdonada por hacerlo solo esta vez. Roxy no entendía las palabras saliendo de su boca. Ella solo sentía con fuerza que ellos tenían que hacer algo para animar a Rudeus. Tal vez, pero yo no puedo ser quien lo haga, dijo tristemente el inhalice. Roxy no podía entender la emoción en la voz de la elfa o la visible frustración en su rostro. Siento la espera, intervino una camarera. Ah, gracias. Convenientemente, su trago había llegado. Roxy lo levantó y se lo bebió de una sola vez. Quemaba, bajando a través de su reseca garganta y extendiéndose a través de su cuerpo como un incendio. Probablemente tenía un sabor particularmente delicioso para ella ahora porque su cuerpo anhelaba alcohol. Además, Rudeus y yo ya, el inhalice se detuvo justo entonces, mordiendo sus labios. Bueno, incluso aunque no pueda ayudar, Guis puede llevárselo a un burdel, ¿cierto? No estoy tan seguro de eso, dijo Guis, con dudas. ¿Realmente crees que Rudeus se animará después de tener sexo con una mujer que ni siquiera conoce? Bueno, lo que él necesita ahora mismo es poder apoyarse en alguien en quien confíe, dijo el inhalice. Entonces, Lilia. Ella miró intensamente hacia Guis. Esto es exactamente. Bien, bien, lo entiendo. Él levantó sus manos como admitiendo su derrota. No te enojes tanto. Los sentimientos del inhalice acerca del asunto eran complicados. Ella no quería entrometerse en su matrimonio con Silphie, pero de verdad quería ayudar a Rudeus. Si ella lo llevaba a la cama, podría devolverle el ánimo. El inhalice estaba confiada de eso, esta no era la primera ni la segunda vez que había estado en una situación como esta, donde ella había ayudado a un hombre a sanar las heridas en su corazón. Pero ella tampoco podía evitar pensar que hacerlo ahora sería una decisión desastrosa que no podría deshacer. El inhalice tenía sentimientos encontrados. Normalmente, a ella no le importaba ser la que se ensucie las manos. El inhalice había desempañado ese papel muchas veces. Pero su deseo de no traicionar a Cliff se interponía en el camino esta vez. Ella simplemente no podía hacerlo. El silencio se tomó el momento. Sólo los suaves sonidos de las personas bebiendo permanecieron. Nadie de su heterogéneo grupo se atrevía a hablar. El aire era como el de un funeral. En fin, también tenemos a Zenit en el estado que está ahora. Quiero que el jefe vuelva a ser el mismo de siempre lo más pronto posible para que podamos irnos de esta ciudad. Ante las palabras de Guis, los otros tres suspiraron. Sí, estoy de acuerdo con eso, dijo gruñonamente Taland. Todos ellos también estaban exhaustos. Después de todo, habían pasado seis años. Seis, desde el incidente de desplazamiento. Una cantidad sustancial de tiempo para cualquiera, durante el cual ellos habían viajado desde el continente central hacia el continente demoníaco, desde el continente demoníaco hacia el continente Begarit, y después comenzaron su exploración del laberinto de la teletransportación. Había sido una aventura intensa y con frecuencia difícil, pero la habían superado, tanto en las buenas como en las malas, con la esperanza de que terminarían riendo juntos al final de ella. El incidente de desplazamiento había sido un problema desagradable, pero el tiempo que habían pasado juntos no había sido completamente horrible. Su grupo partido y sin contacto lentamente se había vuelto a reunir. El Inalice y Taland habían hecho equipo, mientras Guis entró en acción por Paul. Paul y Taland habían reconciliado sus diferencias. Paul y el Inalice incluso habían luchado codo a codo una vez más en el mismísimo final. Ninguno de ellos siquiera había soñado que volverían a estar juntos de esta forma, pero así estuvieron, con Paul en el centro. Todo lo que tenían que hacer era rescatar a Zenith y ubicar a Ghirene, donde sea que estuviera, y podrían volver a beber juntos una vez más. Eso era lo que todos pensaban. Pero Paul ahora estaba muerto. Era suficiente para abrumarlos con una sensación indescriptible de cansancio, como si todo lo que habían hecho hubiera sido para nada. Era la clase de cansancio que sentías después de pasar horas construyendo algo, solo para que se caiga a pedazos al final. Rudeus no era el único sobrepasado por el letargo. No estén tan deprimidos, dijo Taland. Rudeus es el hijo de Paul. Puede que esté deprimido ahora, pero él eventualmente volverá a ponerse de pie por su cuenta, no tengo dudas de ello. El Inalice dudó antes de decir, ciertamente espero que estés en lo correcto. Tanto ella como Giza sintieron vagamente ante las palabras del enano. Ellos conocían la debilidad del chico, pero él ya tenía dieciséis. Ya no era un niño. La situación puede ser sombría, pero él era un adulto destacable de corazón. La muerte visitaba la puerta de todos. Era particularmente cercana a los aventureros. Los padres de todos morían eventualmente, todos tenían que lidiar con esto en algún momento de su vida. Era por eso que, ellos asumieron, que Rudeus también podría ser capaz de hacer lo mismo eventualmente. Solo uno de ellos no asintió con su cabeza. Fue Roxy, con sus pensamientos repasando los recuerdos de hace mucho tiempo. Punto de vista de Rudeus Me di cuenta de que ya era de noche cuando miré por la ventana. Estaba sentado en mi cama, sin hacer nada. ¿Cuántos días habían pasado? ¿Acaso importaba? Mientras pensaba eso, repentinamente se escuchó un golpe en la puerta. Rudy, puedo pasar. Cuando seguí el sonido de su voz, vi a Roxy en la entrada. ¿Acaso había dejado la puerta abierta todo este tiempo? Maestra, dije después de una larga pausa. Sentía que habían pasado años desde que había hablado. Mi voz era áspera y ni siquiera estaba seguro de si ella me había escuchado o no. Roxy caminó hacia mí de forma vacilante. Algo era diferente de lo usual. Me pregunto qué era, ah, eso es. Ella no estaba usando su túnica el día de hoy. Su polera y pantalones eran piezas separadas de tela tejida a mano muy delgadas. Era una vista extraña. Con tu permiso, dijo rígidamente ella, sentándose en la cama junto a mí. Pasamos varios segundos en silencio. Roxy habló lentamente, como si estuviera escogiendo sus palabras con cuidado. ¿Quieres salir conmigo para un cambio de aires? Eh. Eh, tartamodeó ella, hay muchos objetos mágicos en esta ciudad que no serías capaz de ver en otros continentes. Podría ser interesante darles un vistazo, ¿no crees? No, no estoy de ánimo. Ah, no. Lo siento. Ella me estaba invitando a salir. Sabía que era porque ella quería animarme. Normalmente, yo la habría seguido como un cachorro, pero simplemente no tenía las ganas ahora mismo. El silencio se extendió entre nosotros. Roxy una vez más parecía estar escogiendo sus palabras antes de hablar. Es desafortunado lo que pasó con Paul-san y Zenit-san. ¿Desafortunado? ¿Desafortunado? ¿De verdad esto era algo que podía resumirse con esa sola palabra? Bueno, después de todo, esta no era su familia. Todavía puedo recordar, en gran detalle, a los cinco viviendo juntos en la aldea buena. Ese puede que haya sido el tiempo más feliz de mi vida. Roxy habló tranquilamente, apretando mi mano. La suya era cálida. Como una aventurera, no es inusual que las personas cercanas a mí mueran. Conozco ese dolor. Ya lo he experimentado antes. Por favor, no me mientas, dije. Yo ya había conocido a los padres de Roxy. Ellos estaban con vida. Roxy puede que no los haya visto en mucho tiempo, pero de seguro eso no había cambiado. Tu madre y tu padre están bien, no. Eso es cierto, dijo ella pensativamente. Han pasado algunos años desde que los vi, pero se veían bien. Estoy segura de que a ellos todavía les quedan cerca de cien años. Entonces no lo entiendes. Una ola de emociones subió desde mi pecho y aparté su mano. No digas esas cosas de forma tan casual. Sentí la última pizca de fuerza abandonarme mientras le gritaba. Roxy, aunque tomada por sorpresa, parecía estar pensando seriamente sus siguientes palabras. La persona que murió fue alguien que formó un grupo conmigo y me enseñó lo básico justo después de convertirme en aventurera. No iría tan lejos como para llamarlo un padre, pero sí pensaba en él como un hermano mayor. Él murió protegiéndome. Tal como tú, también me atormentó su muerte. Por supuesto, no creo que sea tan malo como lo que te pasó a ti, perder a tu padre y encontrar a tu madre solo para descubrir que ella está enferma. Pero eso me dejó profundamente deprimida. Es por eso que puedo entender un poco, incluso si es solo una pizca, del dolor que está sintiendo ahora mismo. Entonces ella en realidad no me entendía. Ella no entendía cómo me estaba sintiendo, habiendo reencarnado, atrapado entre el pasado y el presente. No solo estaba triste por la muerte de Paul. Ni tampoco me estaba lamentando solamente de que Zenith se hubiera convertido en un cascarón vacío. Me había dado cuenta de algo. Desde que había reencarnado y decidido volver a comenzar, había pensado que estaba haciendo un buen trabajo. Pero, al final, solo había estado ignorando algo importante. Le había dado la espalda al asunto inconcluso entre mi familia de mi antigua vida y yo. Había apartado la mirada, incluso después de renacer. Y, como resultado, había cometido el mismo error una vez más en este mundo. Había sido incapaz de pagarles a mis padres antes de que Paul muriera y Zenith se convirtiera en un cascarón. Había hecho lo mismo una vez más, repetido el mismo error, uno que no podía remediar. Mi vida anterior de 34 años, mi actual vida de 16 años. Había vivido 50 años en total, pero lo había vuelto a hacer. En mi vida anterior, había sido un estorbo. Pero cuando reencarné en este mundo, pensé que había cambiado. Ahora, me estaba enfrentando contra la realidad de que nada había cambiado. Las cosas pueden verse bien en la superficie, pero en realidad apenas había pasado el punto de partida. Para ser honesto, volver a ponerme de pie no parecía tener sentido. Saber que Roxy había procesado una experiencia similar y logrado salir adelante no hacía mucho para ayudarme. Fui realmente feliz durante mis días en la aldea buena, continuó ella. Yo originalmente fui hacia el reino de Asura esperando trabajar ahí, pero no pude encontrar ningún trabajo. Decidí tomar un trabajo temporal en el campo como una tutora particular. Pero entonces apareciste tú, rebosante de talento, y Paul y Zenit me trataron muy afectuosamente. Creo que ellos fueron quienes realmente me enseñaron lo que es el cariño, el verdadero cariño, que puede dar una familia, dijo Roxy mientras miraba hacia mí, con unos ojos suaves y cálidos. Ellos fueron como una segunda familia para mí. Ella se puso de pie en mi cama, se movió detrás de mí, y se arrodilló, envolviendo sus brazos alrededor de mi cabeza como si me estuviera acunando. Rudy, creo que puedes compartir tu tristeza conmigo. Sentí algo suave presionarse contra la parte posterior de mi cabeza. Latido, latido, se escuchaba el gentil compás de su corazón. Un sonido reconfortante. Me pregunto, ¿por qué escucharlo me reconfortaba tanto, por qué me hacía sentir que las cosas iban a estar bien? Lo mismo iba para su olor. El aroma de Roxy también era relajante. Hasta ahora, cada vez que yo enfrentaba una dificultad, había sido extrañamente reconfortante recordar este olor y las cosas que ella me enseñó. Cuando había estado devastado por la D, el solo hecho de pensar en Roxy había sido suficiente para ayudarme a soportarlo. ¿Por qué? La respuesta estaba atorada en lo profundo de mi garganta, pero se rehusaba a salir. Yo soy tu maestra, dijo ella, y aunque soy pequeña e inadecuada, he vivido más que tú, y soy fuerte. No me molestas si te apoyas en mí. Tomé una de las manos rodeando mi cuello. Era muy pequeña, pero al mismo tiempo muy grande. Solo mirar sus manos me trajo alivio. Me pregunto si la sensación de alivio crecería si me acercaba más. Estoy segura de que, incluso cuando las cosas son difíciles, puedes aliviar la carga compartiéndola con alguien más, dijo Roxy mientras se separaba de mí. Tiré de su mano por instinto. ¿Qué? Su pequeño cuerpo cayó fácilmente sobre mi regazo. Con nuestro rostro cerca, nuestros ojos se encontraron, era el típico rostro somnoliento de Roxy, solo que húmedo por las lágrimas. Su rostro estaba rojo, con sus labios apretados con fuerza. Puse una mano sobre su espalda, guiándola hacia mí. Su corazón estaba latiendo furiosamente y se sentía cálida. Podemos hacerlo, tartamudeó ella. ¿Hacer qué? Pensé. Quiero decir, escuché que el corazón de un hombre se siente más ligero después de que se lleva a una mujer a la cama. ¿Quién diablos le dijo eso? Ah, el inalice, que le estaba diciendo esa elfa a Roxy en un momento como este. Las mujeres se sienten igual. Cuando las cosas son difíciles, ellas quieren algo con lo que puedan olvidarlas. Yo también estoy devastada por la muerte de Paul-san, así que, si eso es lo que quieres, no me molesta que me lleves a la cama contigo. Ella habló tan rápido que sus palabras casi se superpusieron. Así es, quiero que me ayudes a olvidar. Pero mi cuerpo es bastante plano. Si no estás interesado, sería mejor ir a un burdel, no. Yo tenía un inmenso respeto por ella tal como era, como se sentiría si hacía lo que ella sugería y la llevaba a la cama. En fin, puede que no lo parezca, pero tengo bastante experiencia. Estoy segura de que puedo desempeñarme mejor que cualquier chica que puedas encontrar en las calles. Solo piensa en esto como algo casual, una forma de limpiar todo lo malo, una forma de probarlo, solo esta vez. Sus explicaciones incoherentes no tenían sentido para mí, pero ciertamente estaba interesado. Si encontraba tal alivio con el solo hecho de escuchar el latido de su corazón, entonces cuánto alivio más podría encontrar si nuestros cuerpos se unían. Mi mente estaba repasando esa excusa mientras ella seguía balbuceando. Eh, bueno, si eres más exigente y quieres estar con alguien experimentada, tal vez podrías acercarte a el inalice Sani, ah. La empujé hacia la cama, con fuerza y violentamente. Tal vez solo quería liberar algo de frustración. Cuando abrí mis ojos a la mañana siguiente, la primera cosa que me recibió fue el rostro dormido de Roxy. Ella se veía demasiado inocente con su cabello suelto. Al mismo tiempo, el pensamiento lo arruiné atravesaba mi mente. Ja, un suspiro escapó de mi garganta. ¿Cómo iba a explicarle esto a Sylvie? Ahora tenía que preocuparme de una cosa más. Pero, por alguna razón, mi visión parecía ser más clara, como si todo lo que me había angustiado hubiera sido un sueño. Todavía tenía cierta carga, cierto peso que sentía sobre mis hombros, pero ya no se sentía como si tuviera el mundo sobre mis hombros. No era comparable con lo que había sentido ayer. ¿Por qué había sido tan efectivo? ¿Fue porque había realizado un acto que estaba asociado con traer una nueva vida al mundo? ¿Acaso eso había calmado mi tristeza por la muerte de Paul? Tal vez no. Al tener sexo, más o menos había dejado en segundo plano el problema por el momento. 1. Repentinamente los ojos de Roxy se abrieron de golpe. Ella miró sin parpadear hacia mí por algunos momentos antes de tomar las mantas, envolviéndolas alrededor de su cuerpo. Buenos días, Rudy, tartamudeó ella, apartando su mirada. 1. ¿Qué opinas? No podía mentir. Yo había sido horriblemente tosco con ella. Casi inmediatamente me había dado cuenta de que su afirmación acerca de tener experiencia no había sido más que una mentira descarada, pero no había dejado que eso me molestara. Por su parte, Roxy le había dado la bienvenida a todo, incluso al dolor. Estaba tanto agradecido como arrepentido. Darle un cumplido se sentía mal, dado que yo estaba enamorado de Sylvie. Honestamente hablando, su cuerpo era un poco pequeño y no encajaba muy bien con el mío. Por supuesto, estaría mintiendo si dijera que no se había sentido bien. Era cierto, incluso ahora, que me sentía relajado. No había razón para mentir si eso la lastimaría. Estuvo increíble, dije finalmente. El rostro de Roxy se sonrojó gradualmente. Gracias, pero no, no me refería a eso. ¿Por qué opinas? Me refería a cómo se sentía tu corazón más tranquilo. Ah, entonces se refería a eso, ups. Sí. Entonces, como pago, estaría feliz si me das un abrazo. Claro. Como ella solicitó, envolví mis brazos a su alrededor. Su piel se sentía suave y pegajosa debido al sudor. Era a través de su suave piel que podía sentir su pulso acelerado. Un sonido reconfortante. Tus brazos de seguro son fuertes, dijo ella. No como los de un mago. He estado entrenando. Sus dedos recorrieron suavemente mi pecho y la parte superior de mi brazo. El movimiento era tan encantador que amenazaba con borrar mi amor por Sylvie. Lentamente, me aparté de su cuerpo y me puse de pie. Maestra, ¿puedo preguntarte algo? Algo extraño. Hubo una pausa y después, ¿de qué se trata? Ella debe haber leído el ambiente. La expresión de Roxy se puso seria mientras ella se sentaba en la cama y colocaba sus pies debajo suyo. Y estando sentada ahí, ella estaba completamente desnuda. Era tan sensual y estimulante que tuve que apartar mis ojos y poner una manta sobre mi parte inferior para poder continuar la conversación. Esta es sólo una historia ficticia, algo que inventé, precedí antes de comenzar. Entonces le conté la historia de un hombre, la de uno ficticio, por supuesto. Cuando él era joven, le sucedieron cosas terribles y se encerró. Él vivió por décadas solamente gracias al apoyo financiero de sus padres. Entonces, un día, sus padres repentinamente murieron. El hombre ni siquiera fue a su funeral, no, él hizo lo peor que una persona podía hacer. Los otros miembros de su familia vieron eso, le dieron una paliza y lo echaron de su casa. A pesar de que el hombre no tenía nada, él fue afortunado de reencarnar en un nuevo mundo. Él dio vuelta la página y comenzó a tratar de volver a vivir. La vida iba bien y pensó que podría ser feliz si las cosas seguían así. Pero entonces cometió un grave error y permitió que alguien importante para él muriera. Fue entonces que el hombre recordó la muerte de sus padres. Aunque era tarde, él finalmente lamentó su pérdida. Esa fue la historia. Mientras más la relataba, más de la bilis dentro de mi corazón parecía salir. Tal vez todo lo que había querido era que alguien escuchara mi historia. Tal vez en realidad era tan simple como eso. Roxy escuchó en silencio. Ella dijo una que otra palabra, pero la mayor parte del tiempo permaneció en silencio. ¿Qué crees que debería hacer ese hombre? Pregunté después de terminar. Ella permaneció en silencio por un tiempo. La historia había salido de la nada. Tal vez ella estaba teniendo problemas para encontrar una respuesta. Estaba seguro de que Roxy no creía que la persona en la historia fuera yo. Ella era lista. Puede haber descubierto que había algún otro significado detrás de ella. Si fuera yo, comenzó ella, iría a visitar la tumba de mis padres. Incluso ahora, no es demasiado tarde. También hablaría con los otros miembros de mi familia. Pero las tumbas y aquellos familiares están tan lejos que el hombre no puede ir fácilmente a verlos. Si va a verlos, podría no ser capaz de regresar. El hombre ahora tiene su propia vida. Él tiene una familia en este nuevo mundo y quiere amarla. Entonces, no puede regresar. No, respondí. Hay una buena probabilidad de que no pueda regresar incluso si así lo quiere. Roxy volvió a quedarse en silencio. Esta vez fue más breve que la última vez. En ese caso, no hay nada que hacer. Todo lo que él puede hacer es amar a la familia que tiene frente a él. Sus palabras fueron increíblemente cliché. Cualquiera habría dicho lo mismo, cualquiera habría pensado lo mismo. Las palabras no eran especiales en lo más mínimo. Incluso Paul habría deseado que hicieras lo mismo, Rudy, dijo roxysecamente, diciéndolo obvio. Sus palabras me parecieron trilladas, como si ya las hubiera escuchado antes. Por favor mira hacia el futuro. Todos están esperando por ti. Aún así, escuchar esas palabras hicieron que mi corazón se sintiera como si ya no estuviera siendo presionado por ese gran peso. No solo sus palabras eran normales. La muerte de mis padres en mi anterior mundo, incluso la muerte de Paul, eran eventos inevitables. Todo lo que podía hacer era darles la cara y aceptarlos. Después de todo, yo estaba aquí, vivo en este mundo. Un mundo en el cual continuaría viviendo. Me sentía ansioso, sabiendo que tendría que contarle la muerte de Paul y la enfermedad de Zenith a la familia esperando por nosotros en los territorios del norte. Me sentía ansioso acerca de qué debía hacer de ahora en adelante. Estaba abrumado por la ansiedad debido a la idea de un futuro lleno de incógnitas. Pero no podía huir. La única cosa que podía hacer era resolver los problemas frente a mí. No tenía idea de qué debía hacer, pero todo lo que podía hacer era resolver cada problema, uno tras otro. Esto era lo que había decidido hacer desde que renací en este mundo, ¿cierto? Que iba a vivir mi vida al máximo. Por lo tanto, no podía darle la espalda. Sin importar las dificultades en mi futuro, las superaría. Tenía que superarlas, incluso aunque superarlas no desapareciera completamente el dolor. Solo traería un cierto grado de alivio. Sentía que me había liberado de las cadenas que me habían estado restringiendo. Maestra, dije. Sí. Gracias. Roxy me salvó una vez más. Ninguna cosa que yo pudiera hacer sería suficiente para pagarle por eso. Gracias. 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 Gracias.